¿Están todos? Sí, parece que sí. Bueno chicos, los he convocado aquí a esta reunión extraordinaria porque el canal se quedó sin ideas, así que necesito ver si ustedes tienen alguna idea para poder impulsar más el canal, ya que no sé, no se me ocurre qué grabar. ¿Alguna palabra? Yo opino que podríamos hacer algún torneo, a los torneos les ha ido muy bien, no sé, es una idea. Yo opino que podríamos hacer algún base survival con alguno de los nuevos Beyblades que tenemos. Yo opino que deberíamos hacer algún Beyreview con batallas y test de algún Beyblade. Si tenemos el Tempest Dragon, podemos hacer una batalla con todos los Dragon. No, no me gusta la idea. ¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal. Hoy día, por una decisión democrática que hemos tenido acá en el canal, con Héctor, decidimos hacer un testeo, hacer una prueba del nuevo Tempest Dragon, el nuevo Beyblade que ha llegado al canal. Así es, aquí está Tempest Dragon y lo vamos a probar nada más y nada menos que con todos los demás Dragons que tenemos. Tenemos 7 Dragons más, incluyendo a Slash Dragon, Flare Dragon, Cosmo Dragon, Rock, Grand y Ace Dragon y también tenemos a Imperial Dragon. Así que lo vamos a probar con todos estos Dragons para ver cómo se comporta con la familia de Dragons. Así que vamos a estar haciendo unas batallas para probar qué tal se comporta este nuevo Tempest Dragon que hemos conseguido. Así que, ¿qué les parece si vamos ahora a las batallas? Y empezamos entonces con Ace Dragon, que es el primero de los Dragons con el que lo vamos a probar en 3, 2, 1, y 2, 1. Da buenos golpes Tempest Dragon, vamos a ver si logra ganarle a Ace Dragon y no, queda sin resistencia, gana a Ace Dragon. 3, 2, 1. Y lo conecta, Ace Dragon se gana al centro, Tempest Dragon lo rodea. Vamos a ver si logra ganarle a el pequeño Ace Dragon y lo deja sin resistencia, gana su primer punto Tempest Dragon. Y conecta fuertísimos golpes Tempest Dragon a Ace Dragon. No lo deja llegar al centro, toma el centro y lo loquea, ganando su segundo punto Tempest Dragon. Pasamos ahora al segundo oponente que sería Rock Dragon. Y esto empieza en 3, 2, 1, y... Conecta dos fuertes golpes al principio, con el que está dejando sin resistencia Rock Dragon. Rosa con el estadio y gana su primer punto Tempest Dragon. 3, 2, 1, y... Comienzan a orbitar el estadio. Rock Dragon está ganando el centro. Gana primero el centro primero que Tempest Dragon, lo conecta dos o tres veces, quitando su resistencia y lo noquea. Segundo punto para Tempest Dragon. Ahora va a entrar Grand Dragon, para ver si tiene lo necesario para poder ganarle a este Tempest Dragon Sparky. 3, 2, 1, y... 2, 1, y... Uy, lo saca del estadio con un solo golpe. 3, 2, 1, y... 4, 2, 3, 2, 1, y... Uy, lo persigue. Los botas del estadio, ganando su segundo punto. Comienza ahora cuesta arriba el asunto ya que entra... Slash Dragon. Vamos a ver si tiene lo necesario ahora para ganarle a Tempest Dragon, ya que está arriba en el marcador. 3, 2, 1... ¡Uy! Explotan ambos Beyblith. Solamente queda girando Charge Metal en el estadio. Vamos a tener que repetir esta batalla. 3, 2, 1... ¡Eso fue! El estadio ganando su primer punto, Tempest Dragon. 3, 2, 1... ¡Eso fue! ¡Uy! ¡Lo postea! Tremendo Force Finish que le hace Tempest Dragon a Slash Dragon. Gana esta batalla. Ahora hace su aparición Flair Dragon. Vamos a ver si este sí que logra derrotarlo, ya que los otros no han tenido oportunidad. 3, 2, 1... ¡Eso fue! Flair Dragon tiene mucha más resistencia que los demás, creo. Por su layer que es bastante amplio, pero parece que se ve nomás la resistencia y gana Tempest Dragon su primer punto. 3, 2, 1... ¡Eso fue! Y sale del estadio. Queda Flair Dragon en medio. Vamos a ver el desempate. 3, 2, 1... ¡Eso fue! Y lo saca de un solo golpe. Y queda victorioso en el estadio Tempest Dragon. Ahora hace su aparición Cosmo Dragon con un muy buen combo que es Reboot y Vanguard. Vamos a ver si este Cosmo Dragon puede vencerlo. Hasta el momento no ha sido vencido por ninguno de los anteriores. Vamos a ver cómo le va a este. 3, 2, 1... ¡Eso fue! ¡Oh! Y lo sacó de encima del estadio a Cosmo Dragon. Gana su primer punto por final por salida. 3, 2, 1... ¡Eso fue! Aguanta los primeros golpes. Cosmo Dragon se gana en el centro del estadio. Vamos a ver si su Driver Revolve le sirve para mejorar su resistencia. Le ayudarlo... ¡Pero no! Se ve mal la resistencia. Termina la batalla. Gana Tempest Dragon su segundo punto. Y ahora viene la prueba final, la prueba decisiva. Entra Imperial Dragon con su combo stock. Vamos a ver si este Layer, que es el más grande de Gachinko, puede con Tempest Dragon. 3, 2, 1... ¡Let it rip! Ahora sí quiero ver a Tempest Dragon. Vamos a ver si logra vencer a Imperial Dragon, que es el mejor Dragon de Gachinko. Vemos que parece que termina la batalla y gana por resistencia, Imperial Dragon. 3, 2, 1... ¡Let it rip! ¡Uy! ¡Doble final por salida! Vamos a tener que repetir esta batalla. 3, 2, 1... ¡Let it rip! Volpea en los bordes Tempest Dragon. Imperial Dragon también lo golpea e intenta ganar el centro. Ambos son base muy pesados, pero Imperial gana por el tema de su resistencia. Vamos a ver cómo le va ahora. ¡Oh! Y por un pelín gana Imperial Dragon. Pero este va a ser a 3 puntos. Vamos a ver quién logra obtener los 3 puntos. Para ver realmente el verdadero desempeño de Tempest Dragon. 3, 2, 1... ¡Let it rip! ¡Vamos! ¡Vota a Tempest Dragon! La unión me parece de ganarles votando a Imperial Dragon del estadio. Gana su primer punto. 3, 2, 1... ¡Let it rip! ¡Uy! ¡Tremendo golpe! Intenta sacarlo de nuevo, pero parece que no puede. Imperial Dragon tiene más vida después de muerte gracias a su Driver y Glitch on Dash. Vamos a ver quién gana. Y efectivamente gana Imperial Dragon por resistencia. Y hasta aquí llega el video, amigas y amigos. Vemos que Imperial Dragon aún no puede ser rival a pesar de que Tempest Dragon viene de una nueva generación. Imperial Dragon sigue manteniendo su posición como el mejor Dragon de todos. Esperemos que les haya gustado este video. Si les gusta, regálenos un like que es gratis y también pueden suscribirse a nuestro canal que también es gratis. Recuerden también seguirnos en... Instagram, que nos conocen como Beyblade Pro Chile. Y también en Facebook. En Facebook también nos encuentran como Beyblade Pro Chile. Ah, y además, antes de que se nos olvide, les tenemos un recado por parte de la tienda oficial de Beyblade Pro Chile, la tienda Gas de la Risa Store. Esta tienda tiene en su fanpage de Facebook una publicación en la cual deben compartir para poder ir por un World Spriggan. Así es, para ganarse un World Spriggan. ¿Quiénes entran dentro de este sorteo? Entran las personas que hayan comprado el Triple Booster Set de Tempest Dragon en esta tienda y de ahí en adelante. O sea, que si todavía no has comprado nada en Gas de la Risa Store, puedes comprar ahora en esta tienda y poder participar en este gran sorteo de un World Spriggan. Así que ya sabes, si aún no has comprado en Gas de la Risa Store puedes comprar y al momento de comprar debes compartir la publicación que pusieron en su fanpage de Facebook para poder estar participando por este gran World Spriggan que se viene lanzamiento el 19 de septiembre. Así que ya los dejamos con la información, esperemos que les haya gustado el video y nos vemos en una próxima oportunidad. Así que nos vemos, adiós. ¡Gracias!